Este ya te come campeoni Vete, Milano no ne Mila Italia es Milano Bienvenidos como siempre profesionales A un nuevo video de Noticias Hace Mila La serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal Y que al papucho le encanta producir para ustedes Y hoy tenemos como siempre un nuevo video Y una información sobre Hace Mila Por lo cual comencemos con todo este video Y ahora en que vemos con todos papuchos Como siempre dejando un sabrosísimo like Es muy importante para darle su apoyo aquí A los videos de noticias Y pues vamos con la información Tuvimos las dos reacciones De uno de los líderes de la Curva Azul Donde pues puso Digamos que respuestas a Lo que sacó Dunfries por el tema de Teo Hernández y aquella pancarta del perro Y pues bueno puso una De que siempre está la realidad Interista hablador Que te hace mucha Fantasía pero al máximo Era un mediocre, cosas así Un poquito insultándolo y también después puso Una con respecto también al tema Del festejo de Inter Que pues una comunicación del Ayuntamiento de Milán que hay que estar Atentos con las ratas que estaban Pues de forma masiva En las calles el día de ayer y todo esto Obviamente siendo pues una referencia A que los interistas eran ratas Que estaban pues colapsando en la ciudad Y bueno al final no sé, la verdad yo creo que No me gustan mucho algunos sectores Del milanismo que he visto, por lo menos yo no estoy Dentro de eso y mucha gente Y demás también, que están ahí Como que hablando de lo que Inter hace o no En los Pues los festejos, en las celebraciones Del Scudetto, creo que al final Gente es normal que pasen ese tipo De cosas y que más bien Creo que hacen quedar a la gente peor Que es como ardido, o sea al final a mi me da igual Porque es normal que celebren Como lo hemos hecho nosotros, así que Realmente para mi es algo Normal del fútbol y no me Me gusta la gente que está ahí Como que respondiendo a todo lo que hacen Por simplemente pues hacer algo Que también nosotros hemos hecho en el pasado Al final es un poco como Funcionan las cosas Pedro GBA informa que Fonseca Es uno de los candidatos Más importantes para el club italiano De nuestro Mila Y podría pues ser presentada Una oferta para el portugués en los próximos días Y bueno veremos la verdad Creo que como ya he dicho en el video de hoy Que es hablando sobre el tema Creo que es el mejor de los tres Que se han hablado Si es lo más importante en los últimos días Entre pues Lopetegui, Fonseca Y Van Bommel Creo que es el que mejor pinta de los tres Pero obviamente no es ninguno para mi Del agrado del mío Y de mucha gente creo yo Y también de lo que el Mila No hace falta de ahora mismo No creo que sea el técnico De ese calibre Que obviamente nos esperamos que llegue Para que nos dé el salto de calidad El agente de Simon Que ayer el señor Mikkel Beck Informa así para el Ball Diciendo que pues Simon se va a ir del Milan A final de temporada No hay ningún drama sobre el tema Es una pues salida Digamos que natural Y bueno Eso son lo que dice La gente Ya ha sido de forma oficial La salida de aquí ayer Y pues bueno Veremos que pasará Ya que el jugador quiere seguir compitiendo Y jugando después de La Eurocopa con Dinamarca Así que bueno Yo obviamente le voy a decir lo mejor También creo que O sea no hay que siempre hacer dramas O hacer que las cosas caben mal Cuando hay salidas de gente de un club Porque sobre todo se le acaben con un trato Al final es normal que los ciclos se acaben Y bueno También la edad pasa para todos Así que bueno Yo les deseo lo mejor Y en Milán pues seguramente va a perder Mucha identidad Cuando se le vayan jugadores Como Kyair, Florenzi o Giroud Que son los más experimentados del club Por lo cual también tienen más experiencia Y más calibre internacional Tutosport también informa Que Carinales se quedó No digamos que imparcial Y sí que sorprendido Pues a todo lo que fueron Las reacciones de los fans Sobre la posibilidad de llegada De Lopetegui Y bueno Yo la verdad que no es por decir Que hemos hecho nuestro cometido Pero creo que se ha hecho Eco de forma muy potente Todo lo que ha pasado estos días Contra Lopetegui Así que al final Yo creo que Nos damos cuenta Que ese tipo de cosas Sí que tenemos poder Cuando estamos todos En el mismo barco Cuando todos tiramos Para el mismo lugar Y pues bueno Esperemos que este poder Siga siendo Digamos que Este junto Que se pueda lograr Una vez más Si hace falta Para que el Milán Pueda tener El mejor técnico posible En los próximos meses Según el medio de Telegraf Y Mahimović Pues ve a Marc Van Bommel Como su preferido Para el Milán Y en las próximas horas Van a haber contactos Con su Su entorno Ya que Pues la aventura Del entrenador holandés En el Ander Estaría ya por acabar A final de esta temporada Y pues bueno Se daría sobre todo Por temas De problemas financiarios Entre el club Y su presidente Y pues bueno Veremos Yo creo que A ver O sea gente El tema El tema El tema de los entrenadores Es una vendida De humo Total Y por todas las partes O sea Un medio dice Que están Contratando con Van Bommel El otro con Fonseca Luego dicen Que estaba Hecho Lopetegui Yo creo que Hay que tener un poco De calma Yo les reporto Las informaciones Pero tengan un poco De calma De juicio A la hora de Pues escucharlas Y saberlas Ya que realmente Hay mil versiones Por cada medio diferente Que si te pones A escucharlas Todas Pues vamos a tener 50 técnicos La temporada que viene Literalmente Algo que si es un facto Y es real Es que Lo que informa Antonio Vitiello Y es que Pues el derecho En los exámenes A Mike Mañan Y a Loftus She Que habían tenido Algún problema En el último partido Y ambos han evidenciado Lesiones de bajo grado Y pues bueno Mañan Si que inclusive Alguien dice Que puede estar fuera Hasta final de temporada Veremos cuáles serán Los diagnósticos De estos dos jugadores Que tienen pinta De saltar algún Que otro partido Y bueno Muchos también Se están poniendo Ya en tela de juicio El tema de Mañan Que con estos partidos Que va a faltar Va a llegar a Sumando todas Las lesiones Y partidos que ha faltado A una temporada completa Sin haber jugado Con el Milan Y bueno La verdad que son cosas Que no sé Yo la verdad que Como siempre he dicho Si fuese estado vicario Todavía disponible En el mercado No veía más La salida de Mañan Pero no sé Que portero Podría llegar Si lo vendemos Y también Bueno no sé Si me dicen Que con lo que Venden a Mañan Traen un par De buenos jugadores Muy buenos Y sobre todo De primer nivel Me lo pensaría Pero no lo sé La verdad que la de Mañan Y las lesiones Ha sido un tema Bastante importante Y que es un buen Y que es un buen Argumento para pedir Una venta alta Pero una venta Por el francés Jacob Steinberg Informa que El West Ham Se sigue moviendo Por Lopetegui Y esta pista Podría Alejar al técnico Del Milan Y llevarlo Pues más cercano A Londres Que bueno Sabemos que también Le gustan Y bueno No sé gente O sea Hace un par de días Les dije que El West Ham Lo había descartado Ahora salen informaciones De que están otra vez Yendo a por él Así que gente No lo sé O sea Esto es Un cualquier cosa Los medios Están literalmente Tirando cualquier cosa Por todas partes Y pues bueno Hay que esperar Hasta que haya Algo más oficial Porque por ahora Vemos que hay Pues mil versiones Sobre todo Y realmente Que es complicado Entender Lo que va a pasar Y está pasando Como también pasa con Conte Y es que se hablaba Que hace pocos días Estaba Un ya preacuerdo O acuerdo Con el Napoli Y hoy sale El medio TuttoNapoli.net Que según Es por Medacer Pues el presidente Del Napoli No estaría muy convencido Todavía De traer a Conte Y que Tendigo recibe Más convencimiento Por Pioli Y bueno gente Ya yo que sé Ya está pasando Realmente de todo Antes parecía Que Conte Estaba hecho Con el Napoli Ahora que le gusta Más Pioli Que no le convence De Conte Yo que sé gente Literalmente Están saliendo Un montón de escenarios Y yo creo que Seguramente Que estos técnicos Van a llegar a algún lugar Lo que hay que entender Es a dónde Y cómo Porque realmente Que va a haber Un movimiento importante De entrenadores En Italia Pero sí que Las posiciones En cada club Realmente que es un misterio Porque hay mil versiones Diferentes Día tras día Otro más Que también sale Y un hombre Que ha agarrado fuerza De las últimas horas Es el de The Servi Ya que según es Por medio de set Pues está llevando Digamos que Evaluaciones Sobre The Servi En las últimas horas The Servi Siempre ha sido Un tipo disponible Para poder llegar Al Milan Y que bueno También tiene un pasado En el Milan Y se formó aquí Y bueno No sé The Servi A mí me gustaba Mucho antes Y tiene el tema De que es italiano De que es milanista Y todo esto Que es bueno Pero claro Tienes una cláusula Ahí súper alta Con el Brighton Para dejarlo salir Y aparte Viene un año Bastante malo Con el Brighton Así que No lo sé O sea es un candidato Que me puede venir bien Pero después de los Conte Conceizado Flick Entre otros No creo que esté En ese nivel todavía De técnico Y también Sobre todo Lo veo complicado Por el tema De la cláusula Que literalmente Es más cara Que pagarle a Conte De 5 años O algo así Tuvimos también Un poco el cierre De la polémica Y fueron las palabras De Dumfries Que me pidió Perdón a Teo Hernández Por lo de ayer Digamos que bueno Dice que Durante Pues el tema Del bus Yo levanté Una pancarta Que mostraba La imagen Que pues se vio Que era inapropiada Y me di cuenta De esto Después Ya que no me había dado Cuenta en ese momento Y fue un error mío De juicio Y para nada Inteligente Y bueno A ver la verdad Que Bueno es una recogida De cable Yo una vez hecha La cagada Yo creo que más bien En ese tipo de casos Es mejor no decir Nada Ya está Ya que igualmente La foto ya se ha Visto por todas partes Y seguramente Que se lo han aconsejado Esto Más que realmente Haya sido algo de él Pero bueno Al final Que tienen que decir Que está perdón o no Es Teo Igualmente yo creo que no La verdad Y bueno Es más bien Un tema de bien queda También porque Le han abierto Pues una investigación En la federación italiana De fútbol Como pasa también Con el Milan Lo cual obviamente Pues puede hacer Que la cosa No se complique tanto Como podría hacerlo Cacho Jugador que me parece Interesante Pero no Para el Milan Como jugador Y ya está Y no lo sé No lo veo Ni el Milan La verdad O sea A lo mejor Si me dices No sé Quinto central Bueno está bien Pero no lo veo Que sea un fichaje Que tenga sentido hacer Este próximo verano Y como siempre he dicho Mis candidatos son O Scalvini O Calafioli Y por último gente Cerramos este video Con el broche de oro Con la información Más bonita Y es que aparte De algunas palabras Muy buenas De Mate Moreto Diciendo que va a haber Encuentros Estos próximos días Con el entorno De Circe Con el Milan Pues el mismo Sebastián Osarno Da una exclusiva Y que aparece En un acuerdo total Entre el Milan Y los agentes De Circe Para la llegada Del holandés Al equipo rossonero Ahora faltaría Conseguir el acuerdo Con el Boloña El Milan Pues querría Inserir O meter En la operación A gente como Por ejemplo Colombo Para rebajar El precio Y bueno Pues también tenemos El tema De Salemaker De por medio Y bueno Hay medios que dicen Que Circe Vale 60 millones No lo sé La verdad Igualmente Con Salemaker Ya te ahorras Pues unos 10 Por lo cual Yo creo que Milan Por unos 30 40 Se puede llevar A Circe Creo yo En cash Más algún Que otro jugador Que meta En la operación Y realmente Que bueno Puede sonar caro Gente Pero bueno Los 9 buenos Los pagas así Al final se va a Ju Y es hora de hacer Esa inversión Que se falta De hace unos cuantos años En el 9 Y por eso Pues hay que hacerla Realmente que en Milan No tienen muchas opciones Porque los Chesco Los Jokeres Valen igual o más Así que realmente Como es un jugador Que gusta a todo el mundo Y también Nos gusta a nosotros Pues que sea la opción Que al final Tomen Sería la más indicada Para todo el mundo Vamos con los saludos Señores Un saludo para Yami Carpanoni Para Juana Cebo Para Erraz Para Paolo Once Y para Santiago González Un saludo para todos ustedes Y si quieres Como es Más aquí en el canal Señores Y en mi Instagram Que es Pipo York Y bueno gente Mucho mercado Mucha locura La verdad Cualquier cosa En el tema De los entrenadores Pero bueno Me voy Que se va a descargar La cámara Y nada gente Un poco locura Un montón de nombres Y veremos quién llega Ojalá que sea lo mejor posible Como siempre Quédate aquí en el canal Para estar informados Sobre los papuchos Y la información Y nos vemos Como es aquí Siempre señores En Pipo York